La página se llama Scribble Diffusion y lo primero que observamos es un ejemplo. En este caso se tiene el dibujo de un gato y abajo está el prompt que dice A Photo of a Cat. Esto significa que lo que se desea es una fotografía de un gato. Cuando se da clic en Go, en la parte de abajo, la inteligencia artificial comienza a hacer la imagen. Y en unos segundos obtenemos la imagen de este gato. Para poder hacer la siguiente imagen se da clic en Clear y la pizarra se limpia. Y aquí podemos empezar a dibujar algo nuevo. Y listo, ya que se tiene el dibujo, en la parte de abajo escribimos el prompt que queremos. En mi caso yo escribí una chica de cabello ondulado con lentes al lado de una jirafa en el mar. Cuando lo tengamos, damos clic en Go y esperamos a que se genere la imagen. Este es el resultado obtenido. Como se puede ver, sí tomó en cuenta mi dibujo. En la jirafa puso la panza como más gordita, más inflada y las patitas de la jirafa las puso en la misma posición. En la parte de atrás donde se encuentra el sol, los rayos del sol los hizo en la misma dirección que yo los hice. Y el rostro de la niña se puede ver que no quedó muy bien. Con esto observamos que la inteligencia artificial sí le es fiel a tu dibujo. Y que para obtener mejores resultados, se necesita una mejor habilidad para dibujar. Ahora voy a probar con otro dibujo. En este caso es una escena navideña. La dibujé muy rápido y muy sencilla. Vamos a ver qué es lo que hace. Aquí el prompt que yo voy a escribir es el interior de una casa con un árbol de navidad, una chimenea, regalos y que por la ventana se puede ver que está nevando afuera. Y los resultados que se obtuvieron fueron estos. No fueron tan buenos, pero el dibujo tampoco lo es. Quizás si hubiéramos agregado un poco más de detalles, la inteligencia artificial hubiera captado mejor la idea. Voy a hacer otro intento con el mismo dibujo, pero agregándole más detalles, tanto al dibujo como al prompt. Y estos son los resultados que se obtienen. La verdad es que quedó mucho mejor la imagen que la anterior, por lo que podemos confirmar que haciendo un mejor dibujo y un mejor prompt, tenemos una mejor imagen. Y este dibujo de la playa va a ser mi último intento. Y este es el resultado obtenido. En la parte de abajo tenemos la opción de copy link. Al copiarlo y pegarlo en nuestro navegador, nos lleva a una página en la que vamos a encontrar estas dos imágenes. Para poder guardar cualquiera de estas dos, tanto nuestro dibujo como la imagen creada, lo único que tenemos que hacer es dar clic derecho y guardar como. Y eso es todo por este video. Cuéntame qué te parece esta herramienta. Dale like y suscríbete.